Ah, se parece al que ya Hay uno parecido, pero el que tengo es morado Yo también, el que tengo es morado Dicemos uno al meteorito Si, parecido es Y ahí, si cae este Ah, no, igual, si cae este lo guardo Si, ya Vamos Oh, no, 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 no Buenas tardes Buenas, buenas ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien Joder Tengo que subir mucha resistencia, macho Está riquísimo, ¿verdad? Choca Venga, cómetela Venga, a ver si te mientas las croquetas Le he hecho croquetas caseras a mi hija y le han debido de gustar mucho El mismo que ha hecho esta mañana la ensaladilla, pues el mismo Ah, mira Tengo que subir resistencia, señores ¿Cómo puedo hacerlo? Porque estoy, mato a los bichos antes de que me maten Pero aún así como me como un área casi guansoteado Tienes que conseguirte bases Bases Ajá, y de acuerdo a esa base ahí empiezas a craftearte lo que te falta Y voy, nena Me gustaría Creo que ya estoy en esto, en lo del mercaderes y por ahí, tío A ver si puedo Creo que era aquí Sí, aquí, era allá O de repente ahí están vendiéndolo en el trade Que más o menos te sirva Claro, eso voy a mirar Directamente mejor lo compro Eso voy a mirar, a ver Que acabo de llegar a la ciudad Lo he dejado ya aquí casi al Ah, no, me quedó un poco, creo No sé a la mirada A ver, está cayendo ahí A ver, qué cosas ha caído acá Lanza Daño físico A ver Buah, me queda por subir el daño de veneno y el necrótico El de fuego lo tengo al 68 El de rayos 74 Hielo 75 Físico 62 Me transformé en cucaracha Y es que es precioso Y es que es precioso, eh No, hostia, esta build de la cucaracha también está rota Pero la estoy llevando a rayo Con lightning En vez de cold Si veis que hay cosas que os las digo en inglés Es por el puto Path of Exile, eh Ah, sí Yo también aprendí inglés con el poema No te preocupes O sea, es por eso Digo Es que hay cosas que dices, hostia No, yo también estaba así, eh O sea, yo a la fuerza tuve que aprender algo de inglés Para atraer con los gringos Si no Si, si Es que en el TFT Y cuando traes Como te vas a ver, tengo chindi y voy al baño Ya, ya, dale, dale Si O sea, obligado tienes que aprender algo de inglés A ver Y para jugar al avión también, también Si, me imagino que también No, voy a jugar un ratito que me he dejado ya todo hecho Todo lo de casita hecho y tal Voy a desconectar un ratito Y luego me iré por ahí A jugar los dardos Pero quería terminar el modo historia, tío Ah, te falta, te doy un poquito Si, me han estado leveando El personaje este Estoy al 50 Que han estado haciendo Han estado echándome una mano Ya ¿Qué hay aquí que me hace tanto daño, tío? No entiendo ¿En qué parte estás de la campaña? Eh Estoy exactamente En Majelka Majelka Sí, Majelka Ese está el Daño de veneno Tu daño Tu resistencia al veneno ¿Cuánto está? Vale, es muy poco Ah, con razón Sí, por eso te están matando Es que esa zona es puro veneno Puro veneno es eso El bicho Creo que es el último Que es como un culebrón Una serpiente Hace daño de Poison Y tienes que subirte la resistencia O que alguien te Poison está Está tan roto en este En este juego Como en el En el En el Poe No sabría decirte exactamente Es que en el Poe Está muy Muy roto Sí, el Poe ¿No? Por Más que todo Por la Por la arquera Uy, uy, uy Siempre por la arquera La de La de Vortex A Ya me saldrá La de Vortex Vortex A Poinson Hay una Yo la he jugado bastantes veces Y eso es Eso está muy roto Poison Vortex Sí, sí O Toxic Rain Claro, esa es la Uf O cuánta liga está ahí funcionando Eh, Rule La juega muy bien Sí Rule sí He visto que Creo que casi siempre juega eso Nomás O sea, desde que yo lo he visto Y hace tiempo Siempre Es la habilidad preferida Yo estaba hablando con él Y estaba en su Discord Y he estado jugando con él Porque, a ver Con alguno Y algún Youtuber Y streamer Que hace tal Hemos jugado en su gremio Porque entre mi colega Y yo En una semana Habíamos hecho Tres personajes Teníamos un par de Mirrors Sí Sí, me imagino Ahora tú Lo debes conocer a Mikro Me imagino Sí, has visto El debate que hay con Mikro Uy, tremendo roche Que le hicieron Porque estaba vendiendo Bills Todo de pasadas Mal hechas De pasadas Y copiadas Teo Mal copiadas Es que es eso Pero cómo se le ocurrió Hacer este A espía Con el Croxy Cómo lo pregaron El pobre Nico Peba Yo, pero yo Y se agarraron Con él sin motivo O sea Si él tiene Sus problemas Su negocio Tranquilo Cada quien hace Tu No, no ¿Cuánto tiempo Llevas jugando Tu a Path of Exile? A ver Casi Casi tres años Vale No has estado Desde el principio El principio De la comunidad Era súper tóxica Era una puta mierda Y antes de que Nico Empezase a jugar Estos señores Que han criticado Con todo el motivo Del mundo Vale Estos señores Entre comillas Hicieron que la Que la comunidad De Path of Exile No fuese tan tóxica Y Y hubiese mejor rollo La gente se ayudase más Tal o se que Porque al principio Tú ponías un objeto Te decían Eres un manco de mierda Eso no sirve Sí, sí, sí No te decían nada más Vale Dime por qué no sirve Vale Perfecto Soy un manco de mierda Explícame por qué Ah, puto no Y no te decían nada más No, claro Sin embargo ahora Sí, uy Claro Era O sea La toxicidad ha bajado bastante Sí Pero Así Gracias a esta gente No sé por eso Y si Joder Yo también entiendo Gente como Croxy Que Crea sus propias builds No lo crea tanto Usted lo toma como referencia Una que otra Y por ahí Le quita No, no, no Mírate la build Que hizo él Las builds Que ha armado él Porque tiene Muchas Pero son builds Para gente ya Que tiene Claro Que tiene Que tiene Cierro nivel Claro Que tiene Cierro nivel No, no Cierto nivel De saber craftear X cosas Saber tal No currency Porque currency Quieras que no Te pones a farmear Y tarde o temprano Lo sacas Pero hay objetos Que no se tradean Que solamente Los puedes craftear Entonces Claro Su contenido es para gente Más Más tal ¿Qué pasa? Que con lo que Micro está haciendo Lo único que puede conseguir Es que Gente nueva Que diga Ah, me fío del tal No sé qué Voy a ver Siga una build suya Y No pase del primer acto O no pase de tal sitio ¿Por qué? Porque están mal hechas Están mal copiadas Mal hechas Eso es Están mal copiadas Que es lo mejor Y Y por ejemplo Yo que sé Espía No porque espía Creo que solo juega Juega un par de builds Pero siempre tal Pero hay gente Que dice Voy a jugar esta build Vale Sube el pastebin O cualquier cosa Y en el pastebin Ya te pone Creada Y cuando te pone creada Te pone creada Por la persona Que lo ha creado No por él Yo la he mejorado O yo le he puesto Mis pinceladas Porque a mí me gusta tal No pongo Creada por Croxy No Es lo que ha hecho Nicro Nicro ha cogido Y ha hecho creada Por no sé quién Tal Que creada Tío Y las has copiado Todas Ya les iba mal copiadas Por eso se Mal copiadas Despasadas Encima Algo que ya no funcionaba En una liga Lo vuelvo a poner Y nunca voy a encontrar El ítem Hay ítem Que son de una liga Y que no vuelvan A repetirse Eso es Eso es Por eso es por lo que Tanto se han tilteado En realidad Porque joder Hostia Tú estás luchando Por algo Y joder Te estás llevando Beneficio en realidad Que has creado tú Las builds Y las quieres poner Para que la gente Pague una suscripción Y las tengan Pero tú has creado Las builds Son tuyas Originales Nadie te va a decir Nada Pero copiando contenido De todos streamers Diciendo Que el creador Es no sé No tío No Claro Obviamente Está mal Pero sabes que Este amigo Cronos En verdad Los que se rompen La cabeza Haciendo Son los chinos Los chinos Son los que Mayormente Se inventan Las builds O sea Por ahí Mira Un streamer Digamos O sea Obviamente Lo que te digo No sé Cómo avalarlo Pero por lo que yo sé Hay builds Que no son meta Y que mayormente Los chinos Se la hacen Entonces ¿Qué pasa? Obviamente Que nosotros No vamos a ir A un A un stream De un chino Porque no Nos lo sabemos No entendemos El idioma Pero hay gente Que sí Que sí va Investido Por ejemplo Streamers Chinos De la India Rusos Alemanes Tú nunca estás Entrado de repente El stream De un ruso Porque no entiendes El idioma Pero hay gente Que sí Va Y se toma la idea De ese De ese fulano Se toma la idea Y por ahí Le puede corregir Una que otra cosa Y dice Esta villa es mía Pero en sí Vienen de los chinos Mayormente ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo un amigo Que Pues le compra A unos chinos Que les compra Currens ¿Ya? Y estos chinos También tienen ahí Este Un discord Donde ellos También hacen Sus propias builds Obviamente Aquel fulano Me dijo Que No al final No me pasó Donde Ni nada Solamente Me dijo Yo les compro Los chinos Y ellos tienen Un discord Donde también Este Crean sus propias builds Y como yo les compro Ellos me pasan Una build Que es off meta Porque ya se lo inventan Y me dijo Mira Yo Mira A mí es este personaje Con 20 divinos Y me estoy haciendo Ubers Y esto Esto no lo vas a encontrar En YouTube Esto me lo pasó Uno de los chinos A los cuales Yo les compro Ocurren Y de verdad Y de verdad Mira Te lo muestro Me hizo el stream Mira Tengo esto 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 Mira como mato Al Uber Este Y yo no te digo Lo contrario A ver Pero yo Ubers Con 10 divinos Te puedes hacer Ubers Pero que pasa Es a lo que voy Yo sé craftear Claro Los que saben Craftear también Ajá También Yo sé craftear Yo te puedo decir Que yo cojo Una jewel Vale De 10 caos Me pego Bueno En realidad Compro Stacks De Yo que sé 10 jewels Empieza a farmear Harvest Una vez que termine Farmear Harvest Empiezo a rolearlas Y las hago Específicamente Esas jewels Para Ya me saldrá Para AuraBot Vale He jugado AuraBot Aprendí a jugar AuraBot Es lo más difícil Del juego O de lo más difícil Del juego Lo más caro También Eso es Eso es Que pasa Que tiene Que más Tiene gemas Muy específicas Aparte de la voz Aparte de la voz De que todo Es Eso es Las jewels Las jewels Todas tienes Un 6 Menos 6% De Maná De maná Ajá Claro Entonces que pasa Eh Maná reservation Efficiency Of skills Creo que Sí, sí, sí Reservar maná Para Las skills Vamos Lo único que hace ¿Qué pasa? Que yo con eso Me pongo una tarde A hacerlo con mi colega Vale Y en una tarde No te sacas el mierro Pero es que Bastante Cada jewel Sí, bastante Cada jewel Crafteada Yo me saco 10 divines Por ella Entre 10 Y 7 divines Por ella O sea Que si sabes hacer Current Y sabes craftear Un ítem Vale Aunque sepas Craftear un ítem Y los craftes bien Lo lleves al máximo Lo exprimas al máximo Sacas una pasta Que es increíble Por eso Él se pone a craftear Pechos Porque sabe craftear Pecheras 6 link Con buenos atributos Y saben como tal Lo primero que hacemos La primera semana de liga Conseguir todos esos materiales A la segunda Semana de liga Tenemos Builds Que pues Que te van soñando Un uber Es que Es que Esta info No muchos La comparten Claro Claro Muy poca gente ¿Por qué? Porque si se enterara Más gente Ya te rompe el mercado Te rompe el mercado O sea Le dices a uno El otro Le dice a otro Y ya Te pregó el negocio Prácticamente ¿Sí o no? Te pregó el negocio A ver A mí no me importa Yo gente Amigos que han empezado Que han querido probar Y tal Yo les he dicho Mira yo hago economía Así No No te des mal Te voy a decir Cómo hago la economía Si quieres la haces Si no tal Pero hay gente Que no busca eso Que busca montarse Una build de starter Que le sirva Para hacer su propia economía Porque Pues porque No se quiere sentir ayudado ¿No? Entonces pues Pues vale Pues algo No me importa Yo que sé Sí hay gente Como que hay gente buena Que sí Yo he conocido de todo En el juego Hasta me han engañado ¿Qué te diré? Me han robado los ítems O véndemelo No No me daba O se iba O sea Gente Tú sabes que cuando Estén party Cae algo bueno Y pum Te lo roba Tú me debes comprender Sí Un segundito Un segundito Que me llama la chica Ahora vengo Dale 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 Perdón eh Ya estoy Sí No te preocupes No te preocupes Sí Es lo que hablamos Que hay de todo Y A mí pocas veces Me han escamiado En realidad A mí Creo que Hasta ahorita Tres veces Creo Me han hecho el cambiazo Y eso me lo han hecho De madrugada Como estoy así Con sueño Me hicieron el cambiazo O sea Que te ponen los divinos Te quites Sacan de la parte Igualmente Y te ponen caos Y tú por sueño No ves bien Y ya pues Ahí está la escamiada Sí O si no me auto escameo Porque no revisé bien El trade Y ya el ítem Costaba menos Este Costaba más Y yo lo puse a menos Me auto escameo Hombre Yo he tenido Buenas experiencias Con eso Yo una vez A un guiri Le Tenía una cosa Tal no sé qué La puse Y me habla Va el trade Tal no sé qué Vale Lo típico que te sale El mensaje de trade Le das tal no sé qué Y me empezó a hablar Y me dijo Oye mira Yo te voy a ser sincero Esto No cuesta No cuesta 10 divines Digo Cuesta menos Lo siento Bajo el precio Tal no sé qué Me dice no Esto está más cerca De los 70 divines Digo cómo Y hace sí Mira Este implícito Que lleva Es súper raro De que salga Y aparte De que a ti te ha salido Te ha salido tier 1 O sea El comprador Te dijo esto Eso es O sea Al ser comprador Has sido consciente De decir Sabes qué Ese precio está Muy por debajo Así te digo Eso es Tío Pero qué consciente Qué consciente Solo me ha pasado una vez Solo me ha pasado una vez Hay gente Hay gente que es buena Hay gente que todavía Cuando se entra Te da el cambio Hay otra gente que no Se lo agarra Pum Así hay otra que te da el vuelto Todavía espera Espera Pum Me dice de más Te da el vuelto Otra gente no lo hace Yo para esas cosas Sí que es verdad Que siempre he sido muy legal No me ha gustado Nunca Ese tipo de De juego Por así decirlo ¿Sabes? Igual que en el Albion Sí que lo he hecho En el Albion He hecho muchas guarradas Pero porque no lo veo No lo veo un juego Tan serio Por así decirlo ¿Sabes? Ya Mierda Me tocó Al Extremadamente Buen cinturón Pero T5 Todo Boludo T5 A ver A ver Linquéalo Por fa T5 T5 T6 Y T1 Híbrido Boludo Y no puedo mover Todavía ninguna De las piezas T5 Porque están O sea Están cerradas T5 Se te cierra O sea Era el cinturón Perfecto Puta mierda Ya no le puedes Poner Un modificador Más ¿Sí o no? El único Que está abajo Es el híbrido Pues es el que más necesito Tendría que cambiar El daño necrótico Hago hace daño necrótico ¿No? Con otro PJ Pero el otro PJ Lo dejó como abandonado Ya No sé cómo Lo utilizaré Cuando salga otra build De Warlock Pero así tal cual te sirve Ahorita así Hasta que consigas otra cosa mejor Aunque se utilice En realidad lo que quería Era cambiarle el daño necrótico Por Por Reducción del Cooldown Mira 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 Go Mira Mira Os voy a enseñar el puto lagarto O sea La cucaracha esta no sé si es buena bueno pero también que está derrota en la ardilla las ardillas también tan bueno que ha pasado pues ten cuidado cariño esta cura sana cura solamente de un mes y que ya está no ten más cuidado vale yo también tengo un amigo que juega fue también el de españa que es un tal nika y el chico sea buena gente también tiene sus hijitos su familia y buena gente siempre siempre que puede me ayuda al inicio siempre me ayuda o me dice es que vende esto en el tpt para que vaya a generar un par de caos para que te vayas armando y siempre se hace refe comienza a refe y se queda se va a este a 6 6 hasta que sacamos una cierta cantidad de curas se cambia de pejor pero lo que hace mi amigo es le gusta el puro ganaba más compras está que des montón y trata de sacarse pues un doctor lo que sea y lo gamblea lo quiere duplicar plan pero tiene una suerte en puro gambleo como saca currens tiene buena suerte y la típica carta que te sale duplicada y estoy con esto ya pero así como apuesta también a pierden y se oye bien y me cuenta mira lo que dice que me saqué la duplique lo perdí todo después me el doctor y el doctor y si ayer lo hace no se la plaga los primeros días los primeros días ese nika buena gente nick a ver yo la siguiente season si la juego si quieres cuando tenga la aura bot te vienes claro claro ahí nos comunicamos ahora normal es cuando yo siempre juego pues ahí nos hablamos y te agrego al otro discos donde yo juego con otra gente también puro pues ajo yo suelo jugar con un chaval que sabe mogollón del path of excite y aún así dice que no sabe o sea el tío y el tío te coge el pastebin porque a mí me ha pasado con el aura bot y oye macho mira mira a ver porque es que no hay forma me pasa esto tal no sé qué coger el aura bot sin tener ni puta idea de aura bot pero empezar a mirarse el pastebin abrirse mi pastebin abrirse tal no sé qué y decir escucha te está fallando una poción venga va no me jodas por una poción no estoy aguantando ya que te está fallando una poción tienes que buscar una poción que te ponga que no sé qué digo en serio y me hace pruébalo espera que te lo crafteo me lo intenta craftear a lo lo compramos no sé qué hice en pruébalo o pero o sea pero en el tu amigo ya juega a tiempo más tiempo porque hay gente que le gusta ese como es el teori crafting que le gusta se hace sus mismos pejota él yo tengo un amigo que con 10 divinos se trata de hacer el contenido normal pero él se invente la garra mira una bill y dice no yo la voy a hacer así y se la pasa toda la temporada haciéndose bills locas pero que le sirven y eso es una cosa por ejemplo 3 agarró un journal un journal que tiraba minas de de r de este de la de la rs sr tiró a minas de con eso me empezó a matar el shape pero se dice que pero donde lo viste no se me ocurrió y sabe el pata agarra mira el pío vin él lo domina domina el pío y lo domina yo con la justo una que otra cosa pero él sí agarra miraban agua esto el otro y me dice mira te voy a estremear me invita invita a la parte mira mira cómo funciona mira cómo me lo mato al paper y lo mata yo para hacer todos esos logros por así decirlo y suelo cogerme la balista como se llama no explosivo arroz así con el elemento con el elemento listo explosivo arroba lista así es una maravilla y eso que la energía pero un par de veces no y sigue funcionando sacos y sigue funcionando para mí me encanta siempre terminó jugando y ya me saldrá tornados o no yo lo que me jugaba un pasto mío ni la bien lo que me tuve jugando ya como como seis veces desde la srs sd y también tarrotes a esa cosa ahora último lo hice con el viejito con el templo y sigue con esos género ocurrense y ahí me cambia a ver no se me están reventando en reviviendo el auto auto de método así de la cura de paso que no te no se puede enseñar pero la otra la otra que tengo con la que no sé si esta temporada ha llegado a jugar con ella no es así que te la puedo enseñar ahora no sé qué tendré creado ni que tendré hecho a latinas en lío en estándar no no la tengo liga la tengo a ver qué a tower uy no éx está buscando hace tiempo gracias ese o de sabor está buscando hace tiempo el modificador sobre todo está muy bueno gracias sí 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 está buenas pero a ver cuánto de corrupción tienen estos de cosas porque me están sacando el ancho de tiempo cuánto de corrupción tiene esto 100 y 100